Hola amigos del software libre y la producción audiovisual. Vamos a hacer unos arrays generados automáticamente con cifras y con letras, en mayúsculas y en minúsculas. Ya hemos visto lo que son los arrays, cómo se declara, pero vamos a llenarlos de forma automática porque muchas veces nos interesa, por ejemplo, recorrer de la A a la Z, ya sea en mayúsculas, ya sea en minúsculas, o añadirle cifras, por ejemplo, a un nombre de un fichero, que sea fichero 0, fichero 1, fichero 2, fichero 3, o fichero 0A, 0B, 0... Quizá ahora no le veáis la utilidad, sin embargo, a medida que vayamos avanzando en este laboratorio, iremos viendo cómo esto tiene muchísima utilidad y por eso le dedico un capítulo especial. Para ello, lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del array, igual a abrir paréntesis, abrimos llave, el comienzo del rango, por ejemplo, A mayúscula, punto, punto, el final del rango, por ejemplo, Z mayúscula, cerramos llaves, cerramos paréntesis. Lo mismo con las minúsculas, lo mismo con los números. Si quisiéramos, por ejemplo, de la F a la P, pues simplemente es cambiar el inicio y el final del rango. Vamos a comprobarlo y vemos que funciona. Muchas gracias y seguimos aprendiendo en el laboratorio audiovisual con GeneoLinux.